Añen un chaukacho en Tirok Kankunapag, huay jepanaykúnak gaiyoma provincia Manta. Noca suti, Julissa García Oanki, Madrigal Manta Pacha, apamosaikichek, kai sumaxtakita en Tirok Kankunapag. Noca jena tariku shankichek, karu yahtakunapi, yoyariku zumponi provincia en Tichmanta, yahtan Tichmanta, anchaikauza, apamosaikichek, kai sumaxtakita en Tirok Kankunapag. Son koi pikanki, kaiyoma provincia, manama y pepas, honka yki manjo. Son koi pikanki, kaiyoma provincia, manama y pepas, honka yki manjo. Choyarikuni, charapikaspan, Guayrakuna guantosurirani Choyarikuni charapikastan Guayrakuna guantosurirani Guayrakuna guantosurirani Sumashyataika hajinapuni Sumashumashmi tiyanayasta Sumashyataika hajinapuni Sumashumashmi tiyanayasta Sumapasnya kuna suma huatakuna Imamunaymi pachankunapas Sumashumashmi tiyanakuna suma huatakuna Imamunaymi pachankunapas Imamunaymi pachankunapas Sumashikesa cañón del cualca Iglesia kuna imamunaymi Sumutuzuna huetetetuzoy Turcutuzuna boiñachataki Ajinapuni sumashiyataka Mananma y pepans Con caiki manchu Mananma y pepans Con caiki manchu Turzure kuzun Takkere kuzun Muyumuyores pa'ho zunko ya jena Turzure kuzun Takkere kuzun Muyumuyores pa'ho zunko ya jena Endero ya ta'ho zunko ya jena So'ho gainyo ya jena Endero ya ta'ho zunko ya jena So'ho gainyo ya jena Y hasta gara